Te presto mi voz, Florencia Pinar. De estas aves su nación es cantar con alegría, y de bellas en prisión siento yo grave pasión, sin sentir nadie la mía. Ellas lloran que se vieron, sin temor de ser cativa, y a quien eran más esquivas, esos mismos las prendieron. Sus nombres en mi vida son que va perdiendo alegría, y de bellas en prisión siento yo grave pasión, sin sentir nadie la mía. María García González y el Aladra, primero de bachillerato B.